Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Estamos en las navidades, así son las navidades. Así son, así son, así son las navidades, bailando por los veneros y celebrando las navidades. Así son, así son, así son las navidades Estamos con la familia, cantando felicidades En una sola familia, celebrando como hermanos Brindándonos un abrazo y que atención es lo más taxeado Cosándonos la cultura que su interés nos da un regalo Que lindan las tradiciones para los pueblos los más preciados Así son, así son, así son las navidades Cantando con la playera, y ya le ando con la amistad Así son, así son, así son las navidades En una sola familia, celebrando felicidades Cuando suenan los pleneros, la fiesta prende sin gasolina Empieza la toto verde, y por igual en cualquier escena En poquitones señores, las diferencias somos iguales Que nadie cance la hora, pero que nadie brinque la clave Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros, y celebrando felicidades Así son, así son, así son las navidades Cantando con los pleneros, y celebrando felicidades Cumbiendo por la montaña, también bajando por la llenura Cumbiendo la parranda, y todo el mundo contento Así son, así son las navidades Así son, así son las navidades Imagínense la cosa, sin una trulla, sin una bulla Y celebrando por la montaña, que la fecha prende sin gasolina Y celebrando por la montaña, te guste, y celebrando por la montaña Y ese güey dicho si, también te está gozando Así son, así son, así son las navidades Así son las navidades, y celebrando una blanera, y celebrando felicidades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así son, así son, así son. Un viento encantando, así son las navidades. Así son las navidades, así son, así son. Celebrando muy contento, con todos los amigos bebiendo mucho ron. Así son las navidades, así son, así son. Aunque suenen los vientos, me suena ese trombón. Un viento encantando, así son las navidades. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Así son las navidades, así son, así son. Así son las navidades, así son, así son. Yo me voy de parranda, me meto en el callejón. Así son las navidades, así son, así son. Celebrando muy contento, riendo con buena fe. ¡Bravo! 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 Así son las navidades, así son, así son, así son las navidades, así son, así son las navidades. En una sola familia, celebrando como hermanos, brindándonos un abrazo y canticiones los más agriados. Cosándonos la cultura que diferente nos da un regalo. ¡Qué lindas las tradiciones para los pueblos los más preciados! Así son, así son, así son las navidades, soñando con la plenera y ya le ando en la mitad de. Así son, así son, así son las navidades, en una sola familia, celebrando felicidades. Cuando suenan los pleneros, la fiesta prende sin gasolina. Empieza la totopete y por igual en cualquier esquina... Si te gustó los videos, por favor, dale un like y si no lo has hecho así, suscríbete. Gracias por ver el video y que viva la salsa!